hola amigos de masterchef colombia cómo están mi nombre es mauricio recizaba y el día de hoy les traigo una receta francesa el coco van o pollo al vino esta receta fue documentada por primera vez en 1870 por un monje francés con los lardones o tocineta lo vamos a colocar dentro de nuestro sartén a fuego medio de tal manera que retiremos toda la grasa de la tocineta tenemos el pollo marinado en vino desde el día de ayer en este momento estoy secando el pollo es muy importante salpimentar el pollo ahora vamos a enharinar las fresas de pollo por un lado por el otro y al sartén les vamos dando la vuelta he colocado a nuestro horno nuestro horno a precalentar los colocamos a precalentar a 150 grados centígrados vamos a echarle un poco de brandy a nuestro sartén y vamos a flambear las fresitas de pollo antes de sacarla para colocarlas en nuestra olla de vamos a meter a sofreír la cebolla aquí tenemos una cebolla blanca divina picadita vamos a meter dos dientes de ajo que previamente he cortado para que se empiecen a sofreír siempre metemos el ajo después porque el ajo se quema mucho más rápido después incorporamos los champiñones con la cebolla y el ajo que ya tenemos ahora vamos a incluir las cebollas perladas vamos a cortar un poco de mantequilla para texturizar un poco toda nuestra mezcla ahora vamos a incorporar nuestro plato las zanahorias zanahorias cortadas en diagonal en este momento vamos a agregar en nuestro sartén una cucharada de pasta de tomate y vamos a agregar una taza de caldo de pollo vamos a agregarle un poco de pimienta le echamos vino francés obviamente se acuerdan ustedes de aquella tocineta también dentro de nuestra cocción ahora toda la salsa que hemos hecho la que están viendo ahorita vamos a introducirla dentro de esta olla ya tenemos el coco van listo mientras se hacía el coco van hice un puré de papa criolla espectacular con el cual vamos a acompañar nuestro coco van de masterchef colombia tenganme en cuenta por favor yo quiero estar con ustedes yo quiero concursar salud gracias